...que no la pegamos, ¿eh? ...que no la pegamos, ¿eh? ¿Dónde? ¿Por aquí en uno? Sí, sí, bueno... ...habata un poco, cuando te pruebas a peristar ya... ...y por ahí... ...y tú tienes una toca su llana... ...bueno, si queréis hacemos aquí ya... ...el cambio de cosita y eso... ...también con que me haga una transfusión... ...salgo, un segundito... ...vale, espera... ...espera, espera, espera, que esto se está moviendo todavía... ...no hay... ...digo que lo atropello, verás... ...joder, es que no tengo nada, tío... ...ponte ahí como piloto... ...eh, que se lo puede llevar, eh, quito, quito... ...no, no, que me han puesto de piloto yo... ...pero dónde está el nota... ...no, no, que dice que no, que no dispareis... ...no, pero que no se acerque, no se acerque... ...que se vaya... ...no friendly ni cojones, que se vaya, tío... ...aquí ya tenemos una mala experiencia... ...ni friendly ni cojones, vete... ...no, no, yo no le estoy hablando, tío... ...no, no, yo no le estoy hablando, tío... ...a ver si se va a montar y se va a poner a disparar... ...es que esa... ...eso puede hacerlo... ...eso sí que puede hacerlo... ...hala... ...hala, mierda... ...pero... ...que tú eres gilipollas o qué... ...te están disparando... ...pues vete... ...es que se la ha jugado ahí... ...es que... ...vale, ya tengo comidita... ...cocinada... ...pero que... ...pero que son gilipollas o qué... ...pero que son gilipollas o qué... ...y yo mátalo... ...es el sube... ...es para el jefe... ...es que hay queclamation... ...me acercarte mi cuerpo, por favor... ...mélico... ...es que esté... ...me acercarte... ...me acercarte... ...este... ...este dao va a ti, perdona... ...te hago una trafu... ...hijo de vida, que te pides por ahí... ...dame otra vez... ...nata... ...que me vas a venir... ...pa cogiendo vendas... ...vámonos de aquí que aquí este... ...te hago una trafu... ...ah, te has desconectado? ...ah, te has desconectado? ...eh... ...eh... Pásame, pásame ¿Quién ha disparado? Pásame balas, por favor Ay, me lo he hecho muy bien Tengo ahí Una, dos, tres Creo que tengo ya tres y tres, sí Vale, he tomado otra Primero antes, tomas cuatro Vale, a alguien le he dado Creo que ha sido a ti, de... Sí, a alguien me ha dado, pero bueno, no me has hecho, ¿no? No te da nada Me he hecho una conclusión y yo sí me has quitado ni siquiera la vida Ah, vale, ok ¿Nos contamos? Sí, venga, aquí ya me tengo que ir Eh, espérate, ¿de dónde vamos? ¿Los pino? ¿Hospital? No, no, vamos Sí, sí, hospital, hospital, no, algún sitio Sí, hospital, que se tira el hospital Hola, buenas tardes a todos, chicos Hola, bienvenidos a mi canal de la señora Ardane Aquí estoy con unos amiguetes Y vamos a hacer un salto para caídas Bueno, vamos a hacer lo mismo Bueno, en la ciudad vas a hacer lo del pavo ese, que se tiró del alto a la tolpera Bueno, el pavo ese, tío, que se tiró del alto a la tolpera Aquí vas a hacer lo mismo Bueno, eso vas a hacer, solo que sin abrir el paracaídas Vamos a hacer la prueba del paracaídas Eh, decirme dónde está el hospital, tío, la zona del hospital A ver, el hospital está, está cerca, está Eh, 73, 48 Joder con todo un friendly Vamos a ver, apunto 73 73 58 Eh, 48 48, vale, all hospital Afecta un poco de sonido Yo me lo he bajado, que es el toque Pero el tío este, que era tonto, o qué Porque venía No sé, pero ha dicho, estaba diciendo No me disparéis esta vez Pero, ¿no ves que Si te acercas a un helicóptero Si te están disparando a los pies Es una advertencia, o qué Eh, Donnie Dígame, ¿no? 200 metros Oiga, por lo que era 3, 2, 1 Toma paracaídas Toma paracaídas Yo no lo veo, tío Yo no lo veo Ah, mira, sí, 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 está ahí Está ahí A ver, mira el otro Yo no lo veo, tío Sí, 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 lo he tirado, lo he tirado Yo lo, ahí estoy, ahí está Eh, camión, 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 camión Camión, camión, camión Ispa, camión Vale, vale, lo veo Dos, con zombi abajo veo Vale, así es son Eh, Ispa ¿Cuál es la metalleta de... ¿Dónde estás, en la izquierda o en la derecha? Eh, en la derecha Vale ¿Lo ves, verdad? Eh, no lo tengo a tiro en la derecha, eh ¿No? ¿Esto ha sido todo chico? La ucran La derecha Sí, ahora sí que lo tengo a tiro Oh, yo me lo veo Vale, yo me lo veo a tiro Me han matado Está en el boke En el boke, en el boke, en el boke, en el boke Ispa, un poco más a la derecha Hostia, me están disparando, me están disparando ¿Un poco más a la derecha? Mételo Es que no lo veo, tío Me están disparando, muévete Sí, te está ahí Estoy perdiendo sangre Eh, trácticas, desconectado en el aire ¿Eh? Sí Me está desconectado en el aire, tío Qué loco, tío Derroto... Aléjate, nena, aléjate Porque me estoy perdiendo sangre o... No sé, yo tengo que ir a salir con para caer Yadoni, yadoni, a ti te has matado Ah, a ti te has matado Bueno, he dejado de sangrar ya el momento, eh Y esta tercera vez, he dejado de sangrar No, ven, no te vas a ir Ah, bueno, sí, estoy sangrando ahora Estoy sangrando otra vez Bate Tres... Salgo No, no, espérate, espérate Salgo, salgo, salgo Salgo, salgo, salgo Vale Vale Eh... Morfina Tierra, nos han dejado el engine en verdecito A ver, tío No me deja la morfina tomármela, tío No me deja la morfina Bueno, voy a intentar subir a esto aunque ahora y alejarnos del sitio, tío No, no lo hemos matado, no lo hemos matado Ya, pero subir de aquí y vámonos de aquí, que... A ver... Vale, ya estoy saliendo, eh A ver si salgo vivo A ver, no me deja... Tío, no me deja moverme a otro sitio Allá también es mala suerte, tío También es mala suerte Eh... 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 Bueno, ya estoy... Se le ha dicho buena vez, pero decíamos... No sé qué crees... Eh... Eh... De cualquier manera Díselo a tu... 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 Amigo... Sí, tu amigo Guarón Lo vamos a... Amigo suficiente ¿Dónde vamos, Ipa? Pues a un sitio que estemos apartados, tío Para que me hagas un atrafo ¿Dónde estás tú, Dani? Vamos a ver, apartados A un lugar de... Oeste... A... A la izquierda del todo A la costa A la izquierda del todo Mira, el sitio más apartado que veo Y que... Bueno, hay un puerto, tío ¿Dónde vas por allí? Voy a verlo Voy a mirarlo A ver... A ver... Voy a la izquierda, ¿no? Vale, sí, más o menos Sí, lo veo Por ahí, por la costa, por ahí Vale, sí, sí Vale, sí, sí Esto está bastante apartado, pero... Vale, también qué mala suerte, tío Me he encontrado justamente al camión No sé qué pasa, tío No sé qué pasa, tío Yo creo que yo hoy tenía que haber grabado a la tarde Toda la tarde a jugarme Y haber hecho un mosaico con todas mis muertes Sí Si yo graba la vídeo Si yo graba la vídeo Si yo graba la vídeo Puedo atraer el vídeo O sea... Hostia, eso es un tío, ¿eh? ¿Dónde? ¿Abajo? No, 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 no Ah, sí, tío ¿No tienes un hacha? Cago en la puta Era un tío allí, cocagada Míralo, ¿está allí? A ver dónde está, que le va a llamar ¿Lo veis? ¡Baja! ¡Baja! ¿No lo veis, tío? No, hola mismo Espera, espera, espera Está, está, a tiro es de... Es de... Ya Èta haciendo, está haciendo... Está haciendo como se llama Ah, no, no, yo desde aquí ¿Lo vas a subir? Sí, ¿no? ¿Cómo que lo vas a subir? Mira cómo la cojo, ¿no? Ah, no, que tiene una metralleta Eh, chico, te las trago antes Sí, sí, pero hay alguna foto a veces Gracias, gente Gracias Vale, pero voy a cargar Eh, pero Tony, ponle... ¿Dónde quieres? Es alemán, tío Pero por eso no hay en inglés, coño ¿Es que? Eh, where... ¿Queréis pasaros por la barraca esa de ahí abajo? ¿De dónde? ¿Por dónde? ¿Tú sí, no, Tony? Me imagino, no tienes nada Sí, las armas las ha dejado en el helicóptero, ¿no? Eh, tírate en paraquilada, Tony ¿Dónde estamos? Ahora, ahora, ahora ¿Ahora? Sí, sí O sea, que no hay nada Sí, hay dos para ahí, tres barracones Salad, jajaja Vuelvo Ángelo Algo, yo Lu'sheraha, please ¿Dónde coño es Lu'sheraha? Los de los amigos, ¿no? Claro, donde lo han matado Lo que le dices es que le voy a extraer Extraer, o sea, no ¿Qué es Lu'sheraha? Saraha, no sé Que buena esta tío, la extracción Si eh, la caña Y como le explico yo que este tío Que es alta en paracaídas para abrirse el paracaídas Pon extracción y alta Claro Ponle ya en extracción Ha salido ya No, está ahí todavía, ¿no? Ha salido ya Ahora ha salido No, no, no El tiro se acojonado ¿Por? Porque no se pide ya Porque sabe que está O sea, el peleó con nosotros, con Lely Y ahora ha pedido que lo lleguemos No sal de aquí, Nen No, no, no estén más tiempo Si no sales al... Que oigo tiro yo Ya, si no sales, vienes aquí Me parece haber oído un tiro Este se querrá quedar ahí hasta que... Desaparezcamos con el equipo entero Pues lo siento mucho Que ese, pero... Ese, legal Vale, está muerto Pues... ¿Qué haces? A tomar por culo ¿Qué pasa? Distracción ¿Qué es lo que es lo que es? Pues yo estoy aquí Eh, no, 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 no No me jodas que van a resear el server ahora ¿Qué es lo que ha pasado? ¿En serio? ¿En serio? En aviso ¿Estás haciendo el pino? ¿Sabes qué quiere decir eso, no? Sí, que hemos muerto todos ¿Estás haciendo el pino con el Lely? No, no estoy haciendo nada Nada Estamos muertos No, 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 no